Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el clásico 50 años del Stub3J y Hierba Suave sale a comandar, Daju a medio cuerpo en el segundo lugar, tercero Florito corre a dos cuerpos, a tres cuerpos queda Mensajera. Van doblando la curva de los 650 metros, Daju adelante, Florito viene en el segundo lugar a cuatro cuerpos, a seis corre Mensajera, ocho cuerpos quedó Hierba Suave, últimos 450 de carrera, Daju adelante con cuatro cuerpos de ventaja, Florito viene en el segundo lugar, tercera Mensajera, cuarta quedó Hierba Suave, faltan 300 para la meta, Daju adelante cuatro, cinco cuerpos, Mensajera pasó al segundo lugar, Tercero Florito, cuarta Hierba Suave, faltan 120, Daju adelante cuatro, cinco cuerpos, Mensajera segunda, tercera Hierba Suave, Daju adelante con cuatro cuerpos, Daju primero, luego Mensajera, Hierba Suave, Florito, así llegaron.